Nos quieren preguntar, vamos a tocar derechos humanos, autoridad competente. Si es necesario, nos vamos a trasladar con otra autoridad más competente, arriba de derechos humanos. Nos vamos a ir a Tacuzla. Es necesario un grupo irnos hasta México para dar parte. ¿Cuántas familias son afectadas, señor? Es una gran parte de aquí de la colonia, Nuevo Mundo 3. Estamos molestísimos. Ya pedimos, hablamos, peticiones y no nos hacen caso. Entonces nos obligamos a hacer esto, que no es correcto. ¿Este bloqueo hoy inicia ahorita, pero va a haber paso, va a estar de manera correcta? No, hasta que venga una autoridad competente. Si no nos dan una solución, no nos vamos. ¿Cuándo se nos fue a la luz? Ya en una semana, y esta semana nos van a engañar. O sea, no es posible, pues. Debe haber un documento que sí se van a hacer reportar. El problema es el transforme. Ellos están felices porque no pagamos, nosotros, aguantando, nuestros niños están sufriendo. Gracias. ¿Por qué? Porque están de acuerdo todos los que están de acuerdo con la delincuencia. Gracias. 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 La Comi 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 La Comi